Y en un hecho histórico en San Martín, Texmelucan, fueron beneficiadas 10.000 familias, esto en el curso de este año, durante la administración de la presidenta Norma Layón, con la entrega de apoyos con recursos 100% municipales en diversos ámbitos, desde alimenticios, para poder fortalecer la vivienda, la estructura familiar, los servicios del propio municipio. La Secretaría del Bienestar Municipal ha entregado de manera sistemática 36.000 despensas, 800 tinacos, lámina de fibro, cemento, calentadores, equipo deportivo, computadoras y también herramientas para que los jóvenes puedan estudiar de una mejor manera.